y yo tengo ahí en el guión, ustedes verán, como en un hospital de allá y otro de Santo Domingo están sacando los muertos por paquetes, callados, y eso sigue así, ¿saben por qué? porque este gobierno se dijo de Danilo, me fuñeron tanto con el tema de que quitara, quitara eso y la misma comisión le está sugiriendo que vuelva a la cuarentena pero yo esa cuava se la voy a dejar al gobierno que venga porque los que están peleando en la transición, nos vamos contagiando, va creciendo y nos vamos enfermando yo les voy a decir lo grave, dice este funcionario, no lo digo yo pero que vieron ahí, Sergio Blanco, que están tan llenos que la gente se va a morir en los pasillos, que ahí que lo van a recibir y ya ellos están diciendo, nosotros a partir de ahora y eso me lo comunicaron a mí a nivel interior, yo no tengo que decirlo públicamente que si la crisis se agrava, va a llegar un momento peligroso, que yo no quisiera que llegue que van a decir, este tiene posibilidad de vivir, a este lo ingresamos que ellos se van a morir, no lo ingresan, que se lo lleven para su casa va a llegar ese momento, ¿saben qué dice? a él ahora estamos a nueve, estamos a cuatro días nada más de haber celebrado las elecciones sí, sí, a los jefes, el 9 de julio o el 5 de julio el 76% de las camas habilitadas en los centros públicos y privados del país yo dije el 70%, están ocupadas y la situación afecta a Santiago, ¿ustedes saben cómo está Santiago? el 96% de la ocupación hospitalaria está totalmente full de pacientes con COVID-19 no va a pasar como aquí que los centros ahora tenemos más información eso ha sido el peligro y hay tantas cosas que yo lo voy a dejar ahí, me voy a quedar aquí ahora y quiero decirlo por nuestro bien y quiero decirlo para cumplir con mi conciencia como ciudadano como periodista de ética y como una persona que desea hacer el bien y para eso voy a presentar, señor director la información número dos de nuestro guión eso fue el que dirige el home, ¿verdad? el 96% dice el de los centros hospitalarios públicos de Santiago vamos a ver lo que dicen ahora en ese titular que tiene la prensa en el número dos ahí el guión de nuestro WhatsApp esa es la foto que yo tomé si usted puede poner el link con el titular, se lo agradezco dicen ellos el incremento de pacientes afectados por el coronavirus en República Dominicana si no vamos a intervenir rápidamente no habrá espacio y comenzará a morirse la gente de madera masiva el doctor Daniel Rivera y Luis José Castillo presidente de la clínica Unión Médica y del Norte del Materno Infantil de Santiago dicen hemos establecido que los centros de salud privados de Santiago están llenos con pacientes de COVID-19 y cada día el número sigue aumentando y tenemos el grave temor de que apenas en dos semanas vamos a colapsar está hablando igual que como lo dijo el doctor el gerente general del HOMS Sergio Blasco ustedes escucharon ahí gracias señor director la idea que estamos promoviendo nosotros preocupados desde Santiago que debiéramos estar aquí esta noche el presidente electo debiera decir vamos a llamar a los representantes de esos centros de Santiago de Santo Domingo del Cibao del país vamos a juntarnos con el colegio médico dominicano Waldo Ariel Suero busque los mejores epidemiólogos los mejores médicos y vamos a establecer un plan de contingencia en esta transición para en ese plan de contingencia comenzando mi gobierno ya nosotros tener un plan y no pase como a Danilo que se va a despedir mal buenas noches buenas noches si adelante yo que si yo quiero bájate un poquito mi amor el volumen del televisor mi amor bájate el volumen del televisor porque no te puedo escuchar así si me dio bájalo totalmente ahí me escucha bien ahí está bien y ahí está bien mi amor dime el doctor soy la iglesia se cansó de decir que aquí no había coronavirus que aquí no había coronavirus y siempre la gente tú sabes que siempre se viven llevando de todos los que dicen por ahí que aquí no había coronavirus que aquí solo cogían para política y que lo cogían para política que lo cogían para política y que esto que no había que no había él tiene un programa que lo daban los domingos con el doctor Nieves y siempre dice no aquí no hay coronavirus aquí no hay nada de eso que no hay nada de eso ahora él no sale a hablar nada ahora está como un gatito calladito está como un gatito calladito porque tú sabes que los medios sirven para informar y desinformar por eso nosotros informamos ¿me entiendes? que tú dices mire no es de esto la gente se lleva no es de esto pero si tú dices mira si hay si hay hay que cuidarse tú me entiendes y no mal informar a la gente él se cansó de decir que aquí no había coronavirus que el sol que el sol llevándose de sol la gente no sabe cómo se procede y a qué hora tú puedes tomar los rayos de sol para evitar eso pero tú te vas a tomar los rayos de sol ahora está quieto después que se puso de bocina decís buenas noches invitados gracias excelente llamada buenas noches si buenas todo bien si me habla un poquito más fuerte te lo agradezco dime mi hermano de dónde me habla de dónde me habla llámame nuevamente hermano parece que hay problema con la conexión tuya ahí aprovecho para saludar a Ángel Mateo que está allá en New York famoso pollo Jaime yo como yo unos pollitos además hace falta eso Jaime pero lo mejor que hiciste fue irte porque si estuvieras ahí te hubieses muerto del hambre termino diciendo ustedes saben qué dijo ese el director Lejón y estos médicos lo que acabo de decir ahora no estoy mencionando a cualquiera de los centros más importantes del país y ustedes vieron lo que dijo el profesor Wilán Hernández yo tengo aquí la comunicación que leí de la plaza de la salud la plaza de la salud está anunciando que a partir de que esta crisis se adelante solamente van a recibir aquellos pacientes que tienen la posibilidad de ganar la batalla está diciéndole el que llega ahí con una enfermedad inmunocomprometida que sea mayorcito se va a morir para su casa dice esto y con esto termino aquí el 80% del área de cuidados intensivos las camas que tenemos la nuestra y dicen lo de la unión médica el doctor Daniel Rivera y José Castillo del materno infantil de Santiago que el 80% del cuidado intensivo está lleno estamos como si nada ustedes dominicanos los políticos son los primeros culpables porque lo mataron lo mandaron a un matadero no porque la discusión constitucional las elecciones que se dan la hora bien se celebraron debimos tomar más medidas fuimos con el método viejo la boleta la paleta los marcadores yo vi mucha gente ahí sin nada y eso lo vamos a pagar y lo estamos pagando ahora y voy a decir porque buenas noches buenas noches si diga yo le pasé una nota de la guarda y una información de la basura como no ahora mismo la voy a ver en este mismo número como no con mucho gusto Alberto mucho bien gracias gracias por utilizar este medio para hacer tu denuncia miren y yo digo la culpabilidad del sistema de salud y todo lo demás los países que comenzaron primero están pasando una etapa importante y aquellos que abrieron en los Estados Unidos y Europa Brasil han vuelto hacia atrás eso no es lo malo porque en Brasil hasta Bolsonaro con tu abuela está interno enfermo con el COVID-19 ahora el mismo encargado nacional de esta cuestión como que se llama el doctor Chupan no recuerdo bien si ya me voy positivo renunció y se va positivo para que ustedes vean que vean un nuevo esto y parece que en la famosa COVID-ianidad y en toda la famosa churcha que vivimos la gente se ha soltado y perdió el miedo como creen que tienen un poquito más de información entienden que ya esto pasó somos inmunes y veo una irresponsabilidad me digo cuál es el problema de todo eso lo mismo ha pasado en Miami Estados Unidos con 50 mil contagiados diarios Miami con 47 mil México con 37 mil Brasil con 47 mil y nosotros vamos a un ritmo peligroso nosotros cabemos en un en un en un municipio de Brasil nosotros cabemos como nación para que ustedes entiendan México que es el que está más 127 millones de habitantes Brasil 200 y pico Estados Unidos 325 de millones si nosotros no desarrollamos los grupos de personas que tengan la inmunidad los grupos colectivos que tengan la inmunidad ¿sabe qué va a pasar? que sin esos grupos la cadena de contagio crece porque eso es lo que lo frena porque el virus tiene la posibilidad de circular menos eso es lo que va a pasar pero el comentario mío no es ese aunque sea es el que salga buenas noches quería hacer esa advertencia para que